¡Go! Hola, mi nombre es Alfredo Gómez y soy aquí en el Suzuki Scenario Bueno, el Suzuki 2017 Bueno, en realidad el Suzuki anterior no me apuntaba Así que es sincero Y andaba por el Swift Buscando el Swift Y cuando llegué y vi este modelo Lo vi bastante parecido al Swift Era más económico Y me gustó, me tintó y fui por él Con modificaciones La suspensión La aerografía que tiene y como lo pueden ver La suspensión es aplicable De atrás fija Bueno, la aerografía fue como bien loco Y primero me chocaron Me habían chocado la puerta, el retrovisor Y lo fui a desarrollar Le dije, ¿cuánto me sale? Solamente desarrollé ahora Le di la idea que tenía Es una biografía Así que lo pensábamos Le di una idea Lo que quería Y empezamos con dibujar Primero comenzó con el tacado Después se comenzó con el otro lado Que es como la versión 9 del Capitán América Que cambia el escudo Y ya después de poco tiempo Como ya agarré el bichito Le hice la puerta de atrás Y el capó es un sticker Pero sí que como es la misma idea Y la misma idea también Seguir con lo de Capitán América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo macho ya tardó, ya hice aquí el primer lugar Ya quiero participar el domingo en la del trapio que es el mareado viento que es mi idea ir por el primer lugar también Me gustaría hacer un aerocapú completo un buen trabajo bien detallado Síganme en Instagram alfredecondoe y din din todo junto ¡Suscríbete! Antheía Saturna Unangí 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 Mystic Chess El Gracias por ver el video.